La película comienza en 1960 en Houston, donde el joven George y su familia se mudan a una nueva casa que necesita urgentemente reparaciones. Ni siquiera tiene electricidad, pero una noche su madre divide una hamburguesa en cuatro pedazos para sus hijos hambrientos. George está ansioso por comer su parte, pero su hermana Mary insiste en que oren primero. De mala gana, George espera. Después de la oración, se traga su pedazo de un bocado. Tengo tanta hambre que podría comerme esta mesa, dice. Notando el hambre persistente de su hermano, Mary amablemente le ofrece la mitad de su porción, ya que quiere lo mejor para él. Esa noche, su madre le dice severamente a George que no puede permitirse el lujo de quedarse un año más en la escuela. Sería muy difícil ponerse al día. Ella le ruega que evite peleas en la escuela. Al día siguiente, en la escuela, George se encuentra con miradas fijas debido a su apariencia. En clase, intenta responder una pregunta, pero el maestro lo despide debido a su ropa sucia y prefiere llamar a un estudiante con zapatos brillantes. Durante el almuerzo, George se sienta solo sin comida mientras sus compañeros comen. Uno de ellos se burla de él por no poder permitirse ni un trozo de pan y comienza a tratarlo como a un perro. ¿Qué tal esta piel desagradable? ¿La quieres? Ve a buscarla. George, enfurecido, le da un puñetazo al niño en la cara cuando llega la maestra y se escapa. La ira fue mi respuesta a todo y no pude evitar luchar. Fue lo único que hice bien, dice. Años después, George y un amigo están merodeando afuera de un bar cuando un hombre borracho sale a trompicones y deciden seguirlo planeando robarlo. Pronto descubren que el hombre es un oficial de policía en una operación encubierta. Llega la policía y se produce una persecución. George escapa escondiéndose debajo de una casa. Llega la policía con un perro. George se cubre con aguas residuales para evitar ser detectado. El disfraz funciona y la policía y su perro no logran encontrarlo. En el camino a casa, George ve un anuncio de empleo básico en un televisor, en el escaparate de una tienda. El anuncio promete comida y bebida gratis a aquellos que han dejado la escuela y ofrece capacitación vocacional para ayudar a los menores a conseguir empleo e incluso pagar a sus estudiantes. Emocionado, George comparte la noticia con su madre, diciéndole que quiere unirse. Ella apoya su decisión, afirmando que tiene más potencial del que él cree. Si quieres hacer ese trabajo, hazlo bien, le dice. No vuelvas corriendo a casa porque me extrañas. Termina lo que comienzas esta vez. Unos días después, George llega a Chop Corp en California. En la entrada, un guardia le describe las reglas. Inmediatamente choca con otro tipo, Desmond, por una cama. En su bolso de lona, George encuentra un nuevo par de zapatillas Converse y una nota de su madre. Desmond lo mira con envidia. George lucha durante su clase de electricidad, provocando la risa de otros estudiantes. Responde con una mirada dura, claramente acostumbrado a resolver problemas con su fuerza. Al día siguiente, Desmond está escuchando música mientras George intenta estudiar. Frustrado, George desconecta el tocadiscos. ¿Tienes algo en contra de la música? Tal vez sí. Cielos, ¿siempre te enojas así cuando intento estudiar? Desmond, bebiendo de su petaca, le ofrece a George una bebida que él rechaza. Sin embargo, durante su conversación comienzan a unirse. El estado de ánimo de George mejora cuando Desmond lo invita al comedor. Ansioso por usar las nuevas Converse de su madre, George se decepciona al encontrar las desaparecidas. En el comedor, Desmond le aconseja que denuncie el robo. George se da cuenta de que un tipo usa sus zapatillas Converse robadas. Cuando el tipo ve la mirada deslumbrante de George, entra en pánico y sale corriendo, encerrándose en su dormitorio. Sin inmutarse, George rompe la puerta y casi arroja al ladrón por la ventana. En ese momento, el doc escucha la conmoción, interviene e interrumpe la pelea. Afuera, George intenta justificar sus acciones, explicando que su madre había trabajado duro para comprar esos zapatos que fueron robados. Súbete al auto. En el auto, el doc le presenta a George dos opciones. Puede enviarlo a la cárcel o enviarlo a casa. En el tiempo que estuviste aquí, expulsaste a tres Upsman y una puerta inocente. ¿Te faltó el respeto la puerta también? Me ofrecieron dinero para un boleto de autobús. Doc está dispuesto a expulsarlo del programa, pero George le ruega al doc que no lo eche. No puedo irme a casa, este lugar es todo lo que tengo, por favor. Sintiendo empatía, el doc decide darle otra oportunidad y le pregunta si George alguna vez ha boxeado. El doc, que resulta ser un entrenador de boxeo, se da cuenta de la fuerza de George y le sugiere que se una al club de boxeo. Al día siguiente, en el gimnasio, el doc le presenta a George a su compañero de sparring. George reacciona mal a los chistes de su oponente, mostrando agresión, pero el doc le recuerda que no están aquí para matarse entre sí. George entra al ring. Cuando comienza el sparring, George intenta golpear fuerte, pero su falta de técnica lo convierte en un objetivo fácil. Él es rápidamente derribado, provocando la risa de los espectadores. En el vestuario, el doc calma a George explicando que seis meses antes, su oponente era tan inexperto como George ahora. El doc le asegura que con el entrenamiento adecuado pude alcanzar el mismo nivel. Frustrado, George menciona las risas de los otros chicos, pero el doc insiste en que debe ignorar las opiniones de los demás y centrarse en su entrenamiento. El doc comienza a entrenar a George rigurosamente, enseñándole varias técnicas y tácticas de boxeo. George encuentra desafiante el juego de pies y la coordinación, pero el doc enfatiza que el boxeo se trata tanto de pensamiento estratégico como de habilidad física. Un día, George llama a casa y la conversación va bien hasta que menciona que está aprendiendo a boxear. Su madre expresa su desaprobación por pelear. No, no voy a pelear. Entonces, ¿cómo se llama eso, George? Es boxeo, es un lugar con reglas. Dios sabe que no quiero que pelees. Dios, ¿qué tiene Dios que ver con todo esto? Pero su llamada finaliza abruptamente cuando George se queda sin crédito telefónico. Más tarde, George se enfrenta al mismo oponente que lo derribó anteriormente, pero esta vez el partido es dramáticamente diferente. En cuestión de segundos, George lo noquea, dejando al doc impresionado por su rápida mejora. George visita al doc en su oficina y se entera de que el doc fue una vez un boxeador profesional que ganó sus primeras 24 peleas y luego desafortunadamente tuvo que cambiar un uniforme por otro. George le muestra un artículo sobre Joe Frazier de una revista de boxeo y declara su ambición de convertirse en el campeón mundial. El doc, viendo su entusiasmo y audacia, le aconseja que modere sus expectativas y le explica el extenso entrenamiento requerido antes de competir a nivel profesional. Cuando George pregunta sobre los próximos Juegos Olímpicos, el doc le informa que, aunque los Juegos Olímpicos son el próximo año, no estará listo para competir por otros 5 años. 5 años, seré un anciano. Tienes un golpe como nunca he visto, pero incluso si entrenas más duro de lo que cualquier hombre ha entrenado, no hay manera de que puedas llegar a los Juegos Olímpicos el próximo año. La escena cambia al verano siguiente. George, que ahora tiene 19 años y ha entrenado durante solo un año, se enfrenta a un boxeador soviético más experimentado. Los comentaristas dudan de sus posibilidades, pero su familia observa con orgullo desde casa, con los ojos pegados a la televisión. Todos en Job Corps apoyan a George e incluso su madre. A pesar de sus reservas sobre la violencia, se une a sus hijos frente al televisor. George da varios golpes decisivos ganando la medalla de oro sin esfuerzo. Su victoria genera emociones encontradas para su madre, quien lucha con la violencia del deporte, mientras George, extasiado, iza la bandera estadounidense. El día después de su victoria, George luce con orgullo su medalla de oro mientras pasea por su vecindario. Se encuentra con un excómplice que lo critica por izar la bandera estadounidense después de su lucha, contrastando con la significativa protesta de otros atletas negros, que estaban con las cabezas inclinadas en el podio. Acusa a George de faltarle el respeto a su causa. Frustrado y herido, George va hacia su madre y se desahoga con ella, expresando su cansancio por haber sido etiquetado como un traidor por quienes lo rodean. Ella lo tranquiliza. Déjame hacerte algo de comer. Come lo que quieras. No tengo hambre. Deja que el señor me lleve ahora. Nunca pensé escuchar eso de ti. Reforzado por su apoyo, George promete ganar el cinturón de campeonato para ganarse el respeto de todos. Vas a seguir luchando. Te van a lastimar. No me miraste. No me hacen daño. Los lastimo. En el aeropuerto, George ve a una chica deslumbrante leyendo una revista de deportes, donde él aparece en la portada. Se acerca a ella y entablan una conversación. Su nombre es Paula. Cuando se anuncia su vuelo, ella sale corriendo. George hace todo lo posible para conseguir su número. Tu juego de pies es mejor que tu juego de ligar, George. Ella le dice que escriba su número de teléfono, dejándolo un poco nervioso. Se supone que soy yo quien debe preguntar. ¿Parezco el tipo de mujer que se queda parada junto al teléfono? Él garabatea su número y después de que ella se va, murmura para sí mismo. No, hombre, no. De vuelta en el gimnasio, el doc le presenta a George su nuevo equipo, Dick Sadler, su promotor, y Archie Moore, el excampeón de peso semipesado. La mañana en que te levantas para pelear por ese campeonato, el aire tiene un sabor diferente. El sol se ve diferente y solo dos hombres en toda esta tierra importan, y tú eres uno de ellos. Mientras George se embarca en su búsqueda por el título de peso pesado, derrota a sus oponentes uno por uno, en cada victoria acercándolo a su objetivo. Mientras tanto, Paula llama a George y comienzan a salir. Ella se convierte en una habitual de sus peleas, apoyando a su novio mientras él mejora su récord a 22 y 0. Eventualmente, George y Paula se casan. Después de asegurar su victoria número 36, su entrenador anuncia que está listo para la pelea por el título. Llega el gran día en Jamaica, la pelea por el título entre George Foreman y Joe Frazier. George es el perdedor, especialmente desde que Frazier derrotó a Muhammad Ali hace dos años, y casi nadie cree que George tenga una oportunidad. La multitud canta fervientemente por Frazier, pero justo antes de que termine la ronda, George lanza un enorme gancho que derriba a Frazier. La campana suena dándole a Frazier un tiempo de recuperación crucial. Sin inmutarse, George domina las rondas siguientes, derribando a Frazier varias veces hasta que el árbitro se ve obligado a detener la pelea. Para asombro de todos, George es declarado el nuevo campeón mundial de peso pesado. En la fiesta posterior, George está rodeado de vítores y una avalancha de periodistas. En medio de la emoción, una mujer encantadora llama su atención. También se acerca a Desmond, ofreciéndole un papel como su gerente financiero. Más tarde, George regresa a su habitación de hotel y encuentra a la misma mujer en su cama. A pesar de su confusión, la deja quedarse y comparte en un momento íntimo. Sin embargo, se da cuenta de que ha engañado a su esposa, lo que deja a George sintiéndose profundamente incómodo. A la mañana siguiente, George ve una entrevista en la que Muhammad Ali se burla de él y promete arrojarlo de nuevo al gueto de un solo golpe. George se enfurece por estas palabras. Unos meses después, George organiza una reunión familiar en su lujosa mansión. Justo antes de comer, su madre les recuerda a todos que deben agradecer a Dios por la comida. Mientras tanto, Paula se aleja para contestar una llamada telefónica solo para descubrir que es una de las amantes de George en la línea. Ella lo confronta al respecto. Yo estaba bien antes de que llegaras. Oh, ¿entonces no te gusta esta vida ahora? Te lo doy todo. No quiero todo, te quiero a ti. George ni siquiera puede mirarla a los ojos. Luego viaja a la República Democrática del Congo para luchar contra Muhammad Ali. En este país, Ali es venerado como un héroe y casi todos lo apoyan. En el hotel, George se encuentra con Ali entreteniendo a una multitud de celebridades, con una rutina de stand-up burlándose de George. Flota como una mariposa, pica como una abeja, sus manos no pueden golpear lo que sus ojos no pueden ver. Ahora me ves. Ahora no lo haces. George cree que lo hará, pero yo sé que no. Los periodistas deportivos se arrepentirán de subestimarlo. Cuando comienza la pelea, George toma el control, lanzando varios golpes significativos mientras Ali intenta flotar como una mariposa y picar como una abeja. Las continuas burlas y provocaciones de Ali solo alimentan la ira de George. Eso es todo. ¿Me dijeron que eras malo, George? Déjame verlo. Durante toda la pelea, George empuja agresivamente a Ali contra las cuerdas, dando golpes poderosos. Ali demuestra su destreza defensiva, logrando contraatacar periódicamente. Sin embargo, el estilo agresivo de George gradualmente drena su energía, cansándolo visiblemente a medida que los rounds progresan, mientras Ali permanece relativamente fresco. Durante un descanso, mientras Dick y Archie instan a George a mantener la presión, el Doc está visiblemente preocupado por el consejo, notando la creciente fatiga de George y sus movimientos más lentos. En el octavo asalto, está claro que Foreman está exhausto, y Ali comienza a dominarlo. Ali aterriza varios golpes contundentes y finalmente derriba a Foreman sobre la lona. Ali gana la pelea por knockout, lo que marca la primera derrota de George Foreman. Después de su derrota, George revalúa su vida y se da cuenta de que había sido cegado por su naturaleza agresiva. Decide hacer las paces. Llama a su esposa y le promete no volver a separarse de ella nunca más. Pero Paula, sintiéndose distante y herida, le pide que firme los papeles del divorcio. En lugar de buscar consuelo, George visita a su madre y le confiesa que ha despedido a Dick y a Archie, culpándolos por su pérdida. Su madre apoya su decisión ofreciéndole consuelo. Más tarde, en un intento de demostrar su fuerza y recuperar su orgullo, George decide pelear con cinco boxeadores en un día. Sin embargo, la razón detrás de este desafío desconcierta a todos. El doc lo insta a abandonar esta idea imprudente antes de que sea demasiado tarde. En el evento, Muhammad Ali se une a los comentaristas. Campeón de peso pesado y payaso de clase mundial, Muhammad Ali, a punto de unirse a mí en la mesa. Payaso, ¿cómo no se lastima ahora? A medida que avanza la pelea, capta la atención de la multitud que corea su nombre. Frustrado y buscando la redención, George reta a Ali a una revancha, lo que provoca una discusión entre ellos. A pesar de las distracciones y tensiones, George completa su desalentador desafío, derrotando a los cinco luchadores y noqueando a tres de ellos. Después de la pelea, el doc se enfrenta a George en el camerino y le pregunta qué espera ganar peleando con cinco oponentes en un día. Le aconseja a George que vuelva a pelear contra oponentes uno a la vez. Su conversación es abruptamente interrumpida por un mensaje para George, corriendo al hospital, George se entera de que su hermana embarazada, Mary, ha comenzado a sangrar y fue hospitalizada de urgencia. Díganles lo que cueste, yo lo pagaré. Necesitamos los mejores médicos. Ya tenemos los mejores médicos, George. El bebé necesita un milagro. Necesitamos orar. Mientras los médicos trabajan para salvar al bebé, su familia comienza a orar. Abrumado, George sale a orar, preguntándole a Dios por qué elegiría al bebé de su hermana, cuando Mary es la persona más amable que conoce. Le ruega a Dios que le quite la vida si es necesario. A la mañana siguiente, George es despertado por su madre. Van a la habitación de Mary y encuentran a un bebé sano, un milagro que los médicos no pueden explicar. Saluda a tu sobrino, pequeño George. ¿Pequeño George? Sí, mamá me dijo que oraste. Todo lo que le dijiste funcionó. En la siguiente escena, George lucha durante una pelea contra Jimmy Young y finalmente pierde por decisión unánime. En el vestuario, un entrenador critica a George, diciéndole que ha perdido su oportunidad de revancha con Muhammad Ali. Abrumado y sufriendo un golpe de calor, George escucha una voz que dice, no soy nada. George, ¿quién dijo eso? ¿Muerto? Se derrumba, perdiendo la conciencia. Cuando se despierta, el doc le informa que pensó que estaba muerto. Jesucristo está vivo en mí. Te estás riendo. Unos días después, George es bautizado. Poco después, habla en una iglesia, contando nerviosamente a la congregación como encontró a Dios. Al ver a una niña en la audiencia que escucha atentamente y encuentra su tranquilidad, declara su intención de dedicar su vida a Dios y convertirse en predicador. Sorprendido e impactado, el doc se muestra escéptico ante el cambio repentino de George, sospechando que podría ser para mostrar, y se siente profundamente molesto por su decisión. ¿Recuerda cuando me dijiste que intercambiaste un uniforme por otro? Eso es lo que estoy haciendo. No tenía nada que decir, George. Mi elección fue hecha por mí, así como la mía. La próxima vez, George visita a Muhammad Ali, mientras Ali continúa bromeando sobre él. No vengo aquí, te digo que encontraste a Jesús. Encontraste a Jesús. Felicidades, George. No sabía que estaba perdido. George revela que una vez estuvo tan enojado con Ali que quería matarlo, pero ahora está buscando perdón. Vamos, hombre, quieres una revancha. Lo sé. Solo sal y dilo. George le asegura que no es una broma y después de una conversación sincera, se reconcilian y finalmente se hacen amigos. Luego, George visita a su exesposa e hijos. Se disculpa sinceramente por su comportamiento pasado con la esperanza de enmendarlo. Durante su próxima visita a la iglesia, se acerca a la chica que vio antes y entabla una conversación. Le resulta difícil creer que un exboxeador como él realmente podría transformarse en un predicador. En respuesta, George toma un micrófono y sale de la iglesia para predicar e inspirar a los transeúntes a seguir a Dios. Aunque algunos se burlan de él, él permanece tranquilo mostrando su crecimiento en el manejo de la ira. El señor cambió mi vida. ¿Fue la ley quien te cambió? Fue Jimmy Young. Lo vi golpearte a muerte. La chica mira desde la distancia, impresionada por su sinceridad. Más tarde, durante el almuerzo, se disculpa por dudar de él, explicando que su reputación la había hecho escéptica. Ahora, viendo sus verdaderas intenciones, se presenta. Mientras Mary y él descubren una atracción mutua, George la lleva hecha a una vieja iglesia abandonada y le comparte su sueño de comprarla para establecer su propia congregación. Siete años después, el sueño de George se ha hecho realidad. Predica en su propia iglesia, apoyado por su esposa Mary y sus hijos. En un servicio, una mujer se le acerca con su nieto y le pide a George que entrene al chico que se ha juntado con una mala multitud. Bueno, me apuntaría al tren con Ali, pero no con el tipo que perdió contra él. George se niega, sugiriendo que encuentre una orientación en la Biblia en su lugar. Una semana después, mientras juega con sus hijos en casa, George ve un informe de noticias que dice que el niño fue arrestado por cometer un delito y siente un profundo arrepentimiento por no haber aceptado capacitarlo. George descubre un antiguo edificio ideal para sus planes e instruye a su gerente financiero a comprarlo. Vemos que Desmond todavía está luchando con problemas con la bebida. Renuevan el espacio y en unos pocos meses el gimnasio está prosperando con estudiantes. George contrata a varios entrenadores e incluso dedica a una sección del gimnasio como sala de estudio de Muhammad Ali. Sin embargo, un año después de abrir, durante una clase, la electricidad se corta repentinamente. La compañía eléctrica revela que no han recibido ningún pago. Peor aún, Desmond no se encuentra por ningún lado. Frenético, George visita el banco y se entera de que Desmond invirtió todo su dinero en acciones de alto riesgo que ahora se han derrumbado, dejando su cuenta de inversión vacía. Los puso en acciones sólidas para prepararme de por vida. No, todas estas eran apuestas de alto riesgo. El banco amenaza con recuperar la propiedad, incluida la casa de su madre. Enfurecido, George hizo que toda la ciudad buscara a Desmond. A pesar de su enojo, su madre lo insta a perdonar a Desmond. George finalmente encuentra a Desmond en un bar tratando de escapar. George lo alcanza y casi lo mata. Al darse cuenta de lo que está haciendo, George perdona a Desmond. Para salvar su situación financiera, George recurre a protagonizar un comercial de salsa y vender mercancías. A pesar de estos esfuerzos, su esposa Mary le informa que todavía están lejos de resolver su crisis financiera. Cuando el banco comienza a embargar su propiedad, George se hunde en una depresión. Desempolva su viejo equipo de boxeo, tratando de reconectarse con su pasado como boxeador. Le confía a Mary que le ha pedido a un amigo dar el próximo sermón en su lugar, sintiendo que no puede predicar sobre cómo vivir correctamente cuando ha perdido todo. Solo hay dos cosas que sé hacer, predicar y boxear. El sermón no pagará las cuentas. George busca al Doc, pidiéndole que lo entrene una vez más. Doc inicialmente se resiste, recordando lo desconsolado que estaba cuando George renunció. Cuando Joe Louis intentó regresar, Marciano casi lo mata en el ring. Joe intentó empezar desde arriba, pero tú empezarás desde abajo. Eres viejo, nos llamarán un acto de circo, pero no si seguimos ganando. Sin embargo, George logra tranquilizarlo, diciéndole las palabras que sus entrenadores una vez le dijeron. El aire va a saber diferente. El sol se verá diferente. Solo dos hombres en toda esta tierra van a importar y seremos los dos. Escuchando esto, los ojos del Doc se iluminan. Necesitas perder peso primero y luego podemos comenzar a entrenar a entrenar. Motivado, George se pone su vieja ropa de gimnasia. Creo que mi equipo de gimnasia encogió. Comienza a entrenar con su hijo. Oye, George, tómatelo con calma, hombre, vas a tener un ataque al corazón. Eso es desagradable. George lo pasa mal durante los entrenamientos, apoyado inesperadamente por Mary, quien le ayuda a seguir su dieta. Después de meses de esfuerzo, George logra ganar peso y regresa con Doc, listo para entrenar completamente. Durante una sesión de sparring, a George le falta velocidad y le cuesta mantenerse al día con su oponente. El Doc le asegura que adaptarán su estilo con nuevas técnicas. A mitad de la noche, Mary se despierta de un sueño vívido. Por la mañana, le dice a George que tuvo un sueño. En el sueño, el señor le habló y le mostró una visión de George ganando el campeonato de peso pesado nuevamente. Él te levantará en el medio de ese ring para que lo levantes frente a millones de personas. Antes de su pelea de regreso, el Doc sugiere que necesitan la vieja ira de George para ganar, pero George insiste en abordar la pelea sin sucumbir a su ira. Es pelear, no un deporte. ¿Qué tan deportivo? George entra al ring contra Steve Sousky. Tengo miedo de quitarme la bata delante de todas estas personas. La última vez que me vieron parecía Superman. Ahora te pareces al hombre Michelin. Esto no es un concurso de belleza. Todos se dan cuenta de que George tiene sobrepeso. Cuando comienza la pelea, George actúa con demasiada calma, incluso reprimiendo su enojo después de recibir un puñetazo. Después de que suena la campana en el segundo asalto, George comienza a dominar sin dejar ninguna posibilidad a Sousky. Al ver que su oponente no puede defenderse, Superman exige que el árbitro detenga la pelea. Detén la pelea, ahí tu trabajo, ven. La noticia del regreso triunfal de George se difunde, celebrándolo como un héroe entre los viejos calvos gordos de todas partes, lo que marca un regreso notable no solo en el boxeo, sino también en su viaje personal. Después de una notable racha de 24 victorias, George Foreman, de 42 años, se enfrenta al actual campeón Ivander Holyfield en un partido conocido como la batalla de todos los tiempos. A pesar de un valiente esfuerzo, George pierde por decisión unánime. Después de la pelea, cuando visita su banco, todos los empleados lo aplauden. Aunque no ganó el partido, George está sorprendido por el pago de 12 millones de dólares de HBO por la pelea, a pesar de la ganancia financiera, le dice a Merrick su trabajo aún no ha terminado. Tal vez lo escuche mal. George, lo escuchaste bien. Él hizo su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Tres años más tarde, Michael Murer derrota a Holyfield para ganar el título, y ahora George es un contendiente una vez más. A los 45 años, nadie cree que George tenga una oportunidad contra Murer, de 26 años, una potencia con 30 victorias por knockout y el récord invicto del primer campeón zurdo de peso pesado. La formidable destreza de Murer lo convierte en un oponente desalentador. ¿Cómo puedes vencer a ese hombre? A medida que se desarrolla la pelea, Murer domina los primeros asaltos con George apenas aguantando. Todos en su gimnasio, incluida su madre, lo apoyan. Después del noveno asalto, su esquinero sugiere que debería lanzar la toalla. Nueve asaltos contra los mejores del mundo, no hay vergüenza, hijo. Sin embargo, en el décimo asalto, George conecta una devastadora mano derecha que derriba a Murer contra la lona. Contra todo pronóstico, George Forman gana el título y se convierte en el campeón de peso pesado de mayor edad en la historia. Gracias, oh gracias, lo hicimos, lo hicimos. La película luego revela que a los 45 años, George recuperó el título de peso pesado después de perderlo 20 años antes. George y Muhammad Ali se hicieron grandes amigos, hablando por teléfono casi todos los días durante el resto de la vida de Ali. En 1998, Charles Doug Brothers fue incluido en el salón de la fama del boxeo mundial. Hoy en día, George continúa predicando en su iglesia y dirigiendo su centro juvenil en Houston.